Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. En las últimas horas se han escuchado dos versiones sobre la presencia de David Ospina en la Copa América Brasil 2019. Hace ya varios días que el arquero colombiano se encuentra en territorio nacional debido a que la salud de su padre no es la mejor y quiere acompañarlo lo máximo posible. Aunque Ospina abandonó al Napoli antes de finalizar la temporada debido a este hecho, él se sigue entrenando con Atlético Nacional para no perder forma. Es por su presencia en Medellín que el periodista Javier Hernández Bonet dijo inicialmente que David no iría a Brasil, pero a los pocos minutos desde el programa El Bar de Caracol Radio se señaló que el número uno de la tricolor no solamente se está preparando, sino que estará en el torneo de selecciones más antiguo del mundo. Al final, Carlos Quiroz publicó la lista de 40 preseleccionados para la Copa. Por supuesto, David es quien encabeza la convocatoria de arqueros, por lo que aún no se descarta su no presencia en la Copa. Esto fue todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.